Mató a su hermano de dos puñaladas en el pecho y cuello, y sin arrepentimiento, confesó su crimen, asegurando que lo hizo porque lo violó cuando tenía 12 años. Sí, contaba chivola. A mí me violó, contaba chivola. ¿Tu hermano? Mi hermano, por cierto. Nunca, todas las noches con su hermano que soñaba, nunca podía dormir feliz. Nunca. ¿Tu hermano es mayor o menor que tú? Mayor, es mayor. Clícer Antonio Rodríguez Laguna, de 33 años, trabajaba como chef en una mina de Casapalca, y volvió el 1 de septiembre junto a su familia en el barrio Belis, distrito de Hualguas, para pasar las fiestas de Jatún Cajas. El domingo 22 de septiembre, tras asistir a la fiesta a las 4 y 30 de la madrugada, fue el cuarto donde dormía su hermano mayor, Freddy Elmer Rodríguez Laguna, de 40 años. Clícer, ebrio y recordando las violaciones que sufrió cuando tenía 12 años hasta los 14, en venganza cogió un cuchillo de la cocina y lo apuñaló en el pecho y cuello. Al escuchar los gritos, su madre, Felipa Laguna, de 77 años, corrió en su auxilio, viendo a su hijo mayor ensangrentado y al otro, a un lado. Con la llegada de los policías de la Comisaría de San Agustín de Cajas, el suboficial de segunda, Yus Clisman Marín Cárdenas, y el técnico de segunda, Octavio Quispe Arteaga, Freddy fue trasladado de emergencia a E-Salud. Ya en el camino, murió. Al herido, han llevado al hospital. Sí, please. ¿En dónde tenía las heridas? La madre ha pegado, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé nada. ¿En dónde tenía las heridas, mamá, su hijo? ¿En dónde lo había apuñado? Acá tiene heridas, acá no. Por su cuello, cerca. Sí, ese no me ha sido visto, no he visto más, ya, 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 ya. Mientras que el presunto fraticida fue trasladado a la comisaría, donde permanecerá mientras dure la investigación. Se conoce también que Clícer se hizo la prueba de Elisa para saber si tiene VIH, ya que su hermano seguía un tratamiento especial al ser portador. Elisa para saber si tiene VIH,